Ayacucho la Buitrera, tierra de gente amable, destino turístico inigualable, les invita a disfrutar de las fiestas del barranquero. Del 13 al 16 de octubre donde tendremos encuentro gastronómico, desfile de flora y fauna, desfile de los arrieros, orquestas y mucho más. Se van a fiestas divertidas. En convivencia y amistad. ¡Nos esperamos! Del 13 al 16 de octubre, ven y disfruta el paraíso montañero.